Partes de la humedad se contaminan al pasar por vagones vacíos, donde al lucrecer las almas en pena esperan nacer devoradas por el licor. El salvaje hedonismo en nuestra actual juventud, consecuencia del capitalismo salvaje, nos aterra mientras lentamente fumamos nuestros cigarrillos, esperando no pasarlo a nadie más. Música 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 Naves de papel que jueguen al jedres Y ambos de telas dio pelo Oculta necesitación que no está de más Y el sol está de testigo Panfletos que caen del cielo Todos dibujan un tulipán Que en mi alma nace de nuevo Musa de canción moderna Mírame si es que escuchas el sonido de mi guitarra Podrida por el tiempo O sabes que siempre escribo Que a veces me pongo esquivo Pero la luz en mi cama siempre irá hacia tu alma Solo si sabes contar de uno al mil Sin esperar que todo se encierre En un acuaretero Y el sol está de testigo Panfletos que caen del cielo Todos dibujan un tulipán Que en mi alma nace de nuevo Que en mi alma nace de nuevo Estás sentada solucionando tu ansiedad Miras el celular y tratas de no hablar El amor que tanto quisiste No quiere estar para ti Pero en el fondo sabes que no es así Estás delirando Pensando que estás muerta La luna en tu ventana La luna en tu ventana es tu puesta en escena Te mira y te dice que te va a abrazar Chica hermosa trata de no llorar Ponte a cantar Ponte a llorar Ponte así Que la soledad te hizo mal Tú estás sentada solucionando tu ansiedad Miras el celular Te sientes mal El amor que tanto quisiste Te he hablado Y tú en tu tontera La dejas de lado Ponte a cantar Ponte a llorar Ponte así Que en algún momento Dejaras de llorar Nunca me podré olvidar Todo lo que me enseñó mamá A dibujar las aves De una forma peculiar Haces dos pequeños trazos Y los tienes que unir De forma que parezca La sonrisa de un gato feliz Pero al revés Como el mundo Al revés Pero al revés Como el lago Al atardecer Han pasado Como mil quinientos Treinta años Trato de pensar En cómo voy a regresar A ese momento En el que aprendí A nadar A esa sinfonía De amor Y felicidad Yo me pregunto Cuánto tardará En salir el sol Que me haga ver Algo distinto A lo que estoy Acostumbrado En este aviso En el que no hay nada Más que odio Y dolor Estoy al revés Como el mundo Al revés Estoy al revés Como el lago Al atardecer Más que odio Y ya está. 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 Y ya está.